Altamente positivo, un juez resultó apuñalado en medio de una gresca protagonizada por otros quienes atacaron también a tres colombianos, hinchas del Deportivo Cali que habían venido para un encuentro deportivo y decidieron quedarse porque cuando llegaron acá alquilaron una vivienda para pernoctar digamos por un momento, se van a aprovechar y se quedaron acá. Y fueron agredidos, ellos relatan la historia y también hablamos con el papá de la víctima. ¿Colombiano que te gustan? El colombiano era alquilar a la hogar, pero la agricultura era colombiana, paraguayo. Según los muchachos de los colombianos, hubo una agresca a consecuencia de que le han sustraído un celular a los colombianos. Y a raíz de eso empezó una discusión y hubo una agresca entre ellos donde el ciudadano... El ciudadano Cano recibió tres estocadas en el pecho y siendo auxiliado por los personales hasta el hospital de Calle I donde se encuentra internado. Allí se formó una pelea y llegaron mucha gente y cada uno por su lado con su pelea a huir por su vida y ya. ¿Es cierto que se perdió un celular de ustedes? Sí, a nosotros nos habían robado un celular y nosotros estábamos cobrando el celular y todo. ¿Y su documento qué? Allá se perdió todo. Es que ellos los metieron a la pieza y todo con arma y machete y no iban a cuidar a nosotros. Tenían pistolas, tenían armas de juego. ¿Pero eran hinchas o...? No, era gente, gente de ahí. Gente normal de por ahí. Gente de por ahí. Cuéntame, prácticamente. Sí, porque nos iban robando la ropa. Sí, nos querían robar, claro. ¿Y su equipaje? ¿Pudió recuperar algo de su...? Algo, una parte. No todo. Allí faltan cosas de nosotros. ¿Ustedes cómo quedaron aquí en nuestro país? Para saber. ¿Cómo así? ¿Cómo vinieron y cómo quedaron? ¿Cómo vinimos? Sí. Por tierra, por un bus. ¿Para el partido de fútbol? ¿Para el partido de fútbol? Del partido luqueño con el partido Cali. ¿Y por qué quedaron? ¿Por qué se quedaron? Porque estábamos esperando... Porque nosotros ya pagamos un mes. Todavía teníamos más días para podernos quedar. ¿Para qué no íbamos ahí? Todavía teníamos tiempo para quedarnos ahí. Ah, alquilaron la casa por un mes. Sí, alquilamos la casa por un mes. Por eso nos quedamos. ¿Todavía no terminó el tiempo? No, todavía no ha terminado el tiempo. Entonces, por eso nos quedamos más tiempo. Aventureros. Compartió un día nomás. Aventureros. Aventureros, realmente. Porque están... prácticamente sin dinero. Los muchachos hicieron una vaquita para la cena. Lógicamente son jóvenes, ¿verdad? Ellos se sintieron un poco presionados por la situación de estar en una comisaría. Y les explicamos que era más bien para precautelar la integridad física de ellos. Si fueron víctimas de un asalto, lógicamente esa era, me supongo, la idea. Además, había una persona apuñalada y entonces ellos, como testigos, tenían que brindar también información a la fiscalía. Bueno...